A ver si nos pasa como con Dani Parejo, que se le habría venido al Atleti y al final se lo llevó el Villarreal gratis. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de Carlos Soler, que podría ser uno de los fichajes estrella del Atlético de Madrid esta temporada y además podría serlo ya, en cuestión de pocas semanas, ya que el Valencia tiene como tope la obligación de vender antes del 30 de junio para cuadrar sus cuentas y ojo porque os voy a contar en este vídeo que he podido hablar con alguien del entorno de Carlos Soler y me cuenta que estaría encantado de fichar por el Atlético de Madrid porque además una de sus prioridades es quedarse en España. Ahora mismo os cuento todos los detalles. Bueno, una premisa clara en todo este asunto es que Carlos Soler no va a seguir en el Valencia, es prácticamente imposible que siga allí, no va a renovar y el Valencia tiene la obligación de vender, como he dicho, antes del 30 de junio por valor de unos 60 millones de euros. Tengo gente con buenas fuentes dentro del Valencia y me dicen que Peter Lin quiere vender por ese valor por unos 60 millones de euros antes del 30 de junio, que es cuando se cierra el ejercicio de esta temporada 2021-2022 y para no incurrir en pérdidas tienen que vender por ese valor. Y los jugadores que han puesto en el escaparate pues son Gonzalo Guedes, Carlos Soler, Gaia o Jesper Silensen. Como le ocurrió al Valencia hace dos años, cuando en ese momento vendió prácticamente a precio de saldo a los Rodrigo Moreno, a Ferran Torres, a Coquelén o a Dani Parejo, que como he contado antes habría sido un gran refuerzo para el Atlético de Madrid y se acabó en ese caso marchando gratis al Villarreal. En el caso de Carlos Soler un añadido es que termina contrato esta temporada, acaba su vínculo con el Valencia en 2023, con lo cual o le venden ahora o se marcha gratis, porque como os contaba al principio he podido hablar con el entorno de Carlos Soler y lo que me han contado es que el Valencia no le está haciendo ninguna oferta de renovación, con lo cual está clarísimo que lo que quieren es una venta, ya que de lo contrario se iría gratis al final de temporada y además le han trasladado todo esto al nuevo entrenador, a Gennaro Gattuso y les ha dado el ok para que uno de los traspasos sea el centrocampista internacional del Valencia. ¿Y qué me ha contado ese entorno de Carlos Soler? Bueno, pues una de las cosas que me han dicho es que la prioridad de Soler lo que le gustaría es poder seguir jugando en España. Y en España pues obviamente no hay muchos clubes donde Soler pudiera dar el salto desde el Valencia, uno de ellos era el FC Barcelona, como habréis leído en algún sitio, Enil Murphy antes de ser despedido, viajó a Barcelona a ofrecerles al club culé, tanto a Gallá como a Carlos Soler, pero en ese caso el Barcelona, que precisamente lo que no tiene es Kass y además tiene otras prioridades, pues desechó la operación, dijo que no estaba interesado ni en Soler ni en Gallá, con lo que otro de los clubes mejor colocados es el Atlético de Madrid. A Soler le encantaría jugar en un equipo que esté disputando la Champions con el que además pueda luchar por títulos y otra cosa más. Me cuentan que a Soler le gusta el Cholo Simeone, es un entrenador de su agrado y cree que el estilo que tiene Soler por sus características, por su lucha, por su brega, por lo que aporta ese mediocampo, pues que se podría adaptar muy bien a lo que pide el Cholo Simeone. Pero claro, el Atlético de Madrid no es el único pretendiente, aunque la prioridad de Soler sea la de quedarse en España, pero desde su entorno también me han dicho que tiene otras ofertas, sobre todo de la Premier League, que también ha preguntado por él la Juventus de Turín, aunque en este caso, por otro lado me cuentan que la Juve está un poco a la expectativa, está esperando, ya que saben que acaba contrato y que en el caso del club juventino no quieren hacer un esfuerzo económico por Soler, y que más bien están a la espera incluso de la posibilidad de podérselo llevar gratis la próxima temporada, con lo cual esto no es algo que le vaya a interesar al club che. Y el Atlético de Madrid ya ha iniciado las conversaciones, las negociaciones con el Valencia y ha hecho una primera oferta de 15 millones de euros que con variables podrían llegar hasta los 20 millones y también incluiría en la operación a algún jugador del Atlético de Madrid, como por ejemplo se ha hablado de la posible vuelta de Daniel Vaz al Valencia, no ha funcionado en el Atlético de Madrid, tuvo muy mala suerte, se lesionó en ese primer partido en el Camp Nou y el Cholo Simeone no le ha vuelto a dar bola, pues podría entrar otro futbolista en la operación, no solo Vaz, también se ha especulado con que pudiera entrar Saúl, que sería un poco cambio de cromos, los dos jugadores centrocampistas, aunque en este caso me aseguran que de momento desde luego el Atlético de Madrid no ha ofrecido a Saúl en esa operación, aunque es un futbolista que podría salir. El Valencia necesita dinero, ya lo he dicho antes, unos 60 millones de euros tienen que ingresar antes del 30 de junio, pero claro, obviamente solo 15 por un jugador de la cotización de Carlos Soler, que tiene un valor de mercado de unos 50 millones de euros, pues les parece muy poco y de momento lo han rechazado, pero claro, también saben que es el último año de contrato de Soler, que esos 50 millones de euros no los va a alcanzar ningún club, pero la realidad ahora mismo es que sobre la mesa, de manera oficial, no tienen ninguna oferta mejor de ningún otro equipo y conforme vayan pasando los días y las semanas, y más se acerque el 30 de junio, pues tendrán esa necesidad, esa obligación de terminar vendiendo. Y el Atlético de Madrid está jugando esa baza, la baza de tener paciencia, de jugar con la desesperación del Valencia, con la urgencia que tienen de vender, y además está por medio metido Jorge Méndez, el representante portugués que tiene muy buenas relaciones, como bien sabéis, con el Atlético de Madrid, con Gil Marín, también tiene muy buena relación con Peter Lin, ya se han hecho recientemente esas operaciones de Condovia o de Bas, que económicamente salieron bastante bien para el conjunto rojiblanco, pero aquí entra también la baza del miedo, el miedo a perder a Carlos Soler, el miedo a que se meta un tercer club de por medio, como os he dicho desde el entorno de Soler, me han contado que también hay intereses de la Premier y allí en Inglaterra tienen dinero y ese miedo siempre va a estar ahí de que venga un equipo inglés, de que ponga unos 30 o unos 40 millones de euros por Carlos Soler y que al final se lo lleven. Pero el Atlético de Madrid ahora mismo, el problema que tiene, pese a que tenga ese miedo a perder a Carlos Soler, es que no puede dar más dinero, no puede pagar más de esos 15 millones de euros, 20 llegando a variables, y no lo puede hacer salvo que antes pues haga una venta, una venta como podría ser la de Álvaro Morata, que se está hablando mucho de esas negociaciones con la Juventus para que se lo puedan quedar en propiedad, pero que la Juve no quiere llegar a esos 35 millones de euros que había pactado con el Atlético de Madrid, veremos al final, parece que puede haber acuerdo finalmente, pero veremos en qué precio Saúl, su intención sería la de quedarse en el Atlético de Madrid tras la aventura fallida en Inglaterra, en el Chelsea, pero también es una posibilidad la de su salida, la de que hagan caja por él, veríamos también a qué precio o Tomás Lemar, Lemar que no ha aceptado esa oferta que le ha hecho el Atlético de Madrid de renovación a la baja, Lemar con 7 millones de euros por año, es uno de los jugadores mejor pagados de toda la plantilla del Atlético de Madrid, el Atlético le ha ofrecido bastante menos para esta renovación, Lemar de momento no ha contestado y el Atlético entonces le vendería también porque como en el caso de Soler en el Valencia es su último año de contrato. Y hasta aquí mi último vídeo, como siempre deciros que le deis a me gusta que por favor os suscribáis para que me ayudéis a que el canal siga creciendo y quiero saber qué opináis de todo esto, ¿qué os parece Carlos Soler? ¿Os gusta como fichaje para el Atlético de Madrid? Entiendo que sí y si os gusta mucho pensáis que la técnica que está utilizando el Atlético de Madrid es la mejor, que tiene que tener paciencia, que tiene que esperar para sacar el mejor precio o de lo contrario creéis que tiene que atacar, que tiene que acelerar esa operación de alguna manera con alguna venta antes de bien Morata, de bien Saúl, de bien Lemar, del que sea, pero que el Atleti tiene que atacar para que no se escape Carlos Soler y también quiero leeros qué opináis, qué otros fichajes debería hacer el Atlético de Madrid de manera prioritaria más allá de este centrocampista. Quiero leer todas vuestras opiniones y nos vemos en futuros vídeos. Chao.